A nivel de procesador, ¿qué tengo? Tienes un Alfa 9 Series 5, es un procesador con inteligencia artificial. Les recuerdo que nosotros desde 2018 incluimos procesadores con inteligencia artificial en nuestros televisores. Esta no es la excepción. Aquí, por ejemplo, ustedes, ¿qué van a tener? Van a tener un Elio LED Evo. Los Elio LED Evo tienen 70% más de brillo versus otros OLED de años anteriores que ya tenían más brillo que los anteriores. Entonces, fuera de esto, la inteligencia artificial, recuerden que tiene tres caminos. El primero es todo lo que hace en mejora de imagen de todos los contenidos. Contenidos de gaming, contenidos de televisión, entonces va a cambiar todo esto. Lo va a mejorar y lo va a potencializar. En términos de sonido, de igual manera. La mejora, el complemento y la distribución de las salidas de audio, todo es con inteligencia artificial. Y la tercera es el User Experience. Como este es un televisor, ustedes no solo van a poder jugar en él, pero ustedes van a tener acceso a toda nuestra parte de Smart TV.